Ok. Hola, bienvenidos a todos los que están acá en vivo y aquellos que van a verlo en la grabación. Hoy vamos a estudiar el primer shiur de tres. Si os quiero vamos a cubrir todas las leyes en tres clases. Espero poder hacerlo este jueves, el próximo jueves, el próximo jueves, empezando así. Terminando el último jueves antes de Pesach. Y vamos a estudiar las leyes de Pesach. Y lo vamos a estudiar desde distintos libros y notas que tomé. No lo vamos a estudiar directamente del shuhana-ruh. El shuhana-ruh, la ley de Pesach, es un tomo entero. Y obviamente eso necesita mucho tiempo. Y también del kitzur shuhana-ruh, que es lo que hicimos en las leyes de Purim. Las leyes de Purim son solo dos capítulos en el kitzur shuhana-ruh, en la versión abreviada del shuhana-ruh. Pero las leyes de Pesach son mucho más largas. Por lo tanto, vamos a agarrar distintos libros. Y vamos a estudiar no basado en un texto, sino más como una charla. Y bueno, vamos a tratar de tocar todos los temas. Y siempre, obviamente, hay distintos casos. Hay distintos casos y casos particulares. Y bueno, si alguno tiene una pregunta, siempre puede hacer. Y intentaremos contestar. Solo como modo de introducción, en este shuhur no es el lugar. No vamos a tratar de todas las connotaciones espirituales o místicas de lo que viene a ser la festividad de Pesach. Hay mucho acerca de esta fiesta. Pero, solo para mencionar algo, obviamente sabemos que Pesach es una de las fiestas más importantes. Cada fiesta es importante por sí misma, pero Pesach es cuando salimos del exilio. Y a partir de Pesach es cuando nos pudimos formar como una nación. El pueblo judío no existía antes de que salimos de Egipto. Y por lo tanto, es una fiesta muy importante. Como dice En cada generación, uno tiene la obligación de verse a sí mismo, considerarse como si él hubiese salido ahora, hoy, de Egipto. O sea, la idea de Pesach y todo lo que nos enseña Pesach, no es solo algo del pasado, algo que pasó hace dos mil y pico de años, tres mil. Si no, que es en el año dos mil cuatrocientos ocho, sino que es algo que tenemos que vivir. Cada día tenemos que salir de nuestro Mitzrayim. Mitzrayim viene de la palabra Meitzarim. Mitzrayim viene de la palabra Meitzarim. Sí, perdón, dos cuatro cuatro ocho. Mitzrayim viene de la palabra Meitzarim, estrecheces. Y cada uno de nosotros tenemos nuestros límites, nuestras cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan vivir de la manera que tenemos que vivir, espiritualmente, físicamente. Y el mensaje de Pesach, que son muchos, es de tratar de liberarnos. ¿Cómo liberarnos? Todo eso lo explica mucho excesivamente en Hasidut. Quizás hagamos un shiur acerca de eso. Pero en este shiur vamos a tratar de las leyes prácticas. Todo un judaísmo tiene el cuerpo y el alma. Tiene el cómo y el qué. El cómo y el por qué. En este caso, las leyes de Pesach son muy detalladas y hay muchas cosas que hay que estudiar. Porque como vamos a ver hoy, el comer hametz, que es uno de las ocho mitzvot de Pesach, es un pecado, es un mandamiento muy importante. Y aquel que come hametz es un pecado muy grave. Y tiene connotaciones muy fuertes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de celebrar esta fiesta con los detalles. Hasta el último detalle y saber cómo hacerlo. Por lo tanto, este shiur es importante. Hay muchas cosas que quizás muchos no conocen. Y bueno, como siempre, vamos a tratar de cubrir todo lo que podemos. Y si hay algún tema que no quedó, siempre se pueden hacer preguntas. Y trataremos de responderlo de acuerdo a nuestra capacidad mayor. Bueno. Arrancamos, empezamos así. Bienvenida, Mónica. Tanto tiempo. Bienvenido a Diff. Empezamos. Perdón. Ahí estamos. Empezamos con lo que escribe el Admurah Jaqen. El primer rebbe de Jabbat. No sé qué están viendo ustedes en la pantalla. Pueden ver todo o ven también la cajilla y me ven a mí moviendo. Se ve el cuadro del chat. Ustedes lo pueden mover también. Se puede mover el cuadro del chat para poder ver todo el texto. O no se ve. O no lo pueden mover. Probablemente que pueden mover la pantalla del texto al costado. La pueden minimizar. Y pueden ver. Se ve doble el cuadro del chat. Ok. A ver un segundito. Ahora se ve mejor. ¿Sí? Ok. Entonces creo que yo tengo que bajar acá. Ok. Bueno. Empezamos. Entonces vamos a empezar con lo que dice el texto que escribe el Admurah Jaqen. El primer rebbe de Jabbat. Que él codificó todas las leyes prácticas. El Shuhana Ruh. Está el Shuhana Ruh grande del Rabino Yosef Caro. El gran Rabino Sefaradí. Y después está el Shuhana Ruh del Alter Rebe. El Shuhana Ruh de la Mura Jaqen. Obviamente en el medio hay muchos comentaristas. Pero hay dos Shuhana Ruh básicos. Y en el tercer tomo del Shuhana Ruh del primer rebbe de Jabbat. Que es llamado el Shuhana Ruh Harav. Escribe como introducción a las leyes de Pesach. Cuáles son las ocho mitzvot principales. Cuáles son las ocho mitzvot. Los ocho mandamientos bíblicos. Acerca de esta fiesta. Muchos piensan que solo hay uno. No comer jametz. En realidad hay ocho. Y como introducción vamos a ver eso. Después vamos a entrar en los distintos temas que escribimos en el email. Acerca del mes de Nisan. Y el Shabbat previo a Pesach. Y cómo se revisa para jametz. Y qué es jametz. Eso es lo que vamos a ver en el primer shihur de hoy. Dice así el Admurah Jaqen. Mitzvot Pesach. La es el mitzvot de Pesach. Hay ocho mitzvot con respecto a la fiesta de Pesach. Tres mitzvot positivas. O sea, tres mitzvot activas. Y cinco mitzvot negativas. O sea, pasivas. Tres cosas que hay que hacer. Y cinco cosas que uno no debe hacer. Mezzehu Pratán. Y estos son. Dice Aleph. Número uno. Es la mitzvah. Shelo lejol hametz. Está prohibido comer hametz. Biyom yudaled. En el día catorce del mes de Nisan. Que empieza este. El próximo martes. O sea, Nisan empieza el próximo martes. El día catorce. Este año. El catorce de Nisan. Es el lunes dieciocho de abril. Está prohibido comer hametz. Desde el mediodía. En el día catorce. Mahaitzot ayahu mole mala. Desde el mediodía. En adelante. Sí. Aquellos que quieren el link. Acá se los paso. Así lo pueden ver mejor. Ahí pasó. Ahí está. Bueno. Se ve ahorroso. Ok. Ahí pasé el link. Así que. No van a tener problemas. Esa es la primera mitzvah. No comer hametz. Desde el mediodía. De el catorce. O sea. Víspera de Pesaj. El primer ceder. Es la noche después del catorce. La noche. Del catorce. O sea. La noche previa. El día quince. Mitzvah número dos. Una mitzvah positiva. Destruir el hametz. Que está en la posición de uno. Desde el mediodía. En adelante. De el. El día catorce. Tres. Uno tiene prohibido. De tener presente. Hometz. Todos los siete días. O sea. Aparte de la prohibición de comer. Uno también tiene prohibido. Tener en su dominio. Hometz. Todos los siete días. De Pesaj. Y fuera de Israel. Ocho días. Dale. Shelo y matze. Hometz. Colchiva. Perdón. Gimel es que no puede ver. Dale. Es que no puede tener. Hometz. Inclusivo. No solo que no puede ver. Sino que tampoco. No puede tener. Hey. Shelo lejol. Hometz. Colchiva. Tiene prohibido. Comer Hometz. Todos los siete días. Sí. Porque esto es distinto. Que Aleph. Es otro tema. Hometz. Vav. Perdón. Mitzvah. La sexta mitzvah dice. Shelo lejol. Colchiva. Taruvot. Hometz. Está prohibido también. Comer. Todos los siete días. De Pesaj. Alguna mezcla. Que contenga. Hometz. Shesh. Bokezayt. Bechdeah. Es una mezcla que tiene el tamaño de una aceituna. Que se puede comer en el tiempo de que se puede comer un huevo y medio. Sí. Metarubot. O sea, si hay una medida de tal tamaño con una mezcla. Hometz mezclado en eso. Está prohibido. Inclusive si uno no tiene gusto. O sea, esa cosa que él está comiendo. Que tiene un poquito de Hometz. No tiene gusto a Hometz. Sí tiene gusto a aquella cosa que es la mayoría. No obstante está prohibido. De ahí no t'nim betohot a Hometz. El o lequió be'alma. Y a veces solo se pone el Hometz para darle un poco de textura. O para otra razón. O ni no para el gusto. No obstante está prohibido. Que con Kutach. Por ejemplo. Un queso que se mezclaba con pan. O sea, el queso mismo tenía una mezcla de migas de pan. Kutach hababli. Que mezclaban migas de pan dentro de este queso. La Hometz. Que en el queso. Tama lechem. El o hamitzut a lechem. Y el queso está en el queso. O sea, todas las otras leyes de comidas prohibidas. Por ejemplo, taref. Si uno no puede probar el taref. Si algo prohibido. Algo que no es kashar. Por ejemplo. Pedazo de chancho. De cerdo. De jamón. Se mezcló con algo kashar. Si uno no puede probar el jamón. Si cuando uno lo come. No tiene gusto a jamón para nada. Entonces no está prohibido. De orden bíblico. De orden rabínico sí. Pero de orden bíblico. La Torah no prohibió comer algo que uno no puede probar. Si no lo probás. Es como que no está. Porque sí. Que la comida. Por definición. Es algo que uno puede probar. Si no lo puedes probar. No. Casi que no lo comiste. Como bien dice. La diferencia es. Con respecto a Hometz. En Hometz. La Torah prohibió. Inclusive cuando uno no lo prueba. El mero hecho que está ahí. Está prohibido. También una explicación jacídica muy linda. ¿Por qué es así? ¿Por qué Hometz? Inclusive la cantidad más mínima. Etcétera. Pero no vamos a entrar a eso. En este shiur. Y esto le aprendemos. Lo que dice en la Torah. La Torah tomó un camino más estricto. Dice. Dice. Cualquier tipo. De mezcla. Con Hometz. Que Hometz básicamente. Es. Harina. Masa leudada. Como vamos a ver hoy. Que exactamente Hometz. Entonces inclusive. Un poquito de eso. Inclusive si uno no lo prueba. Si está mezclado. Uno no lo puede ingerir. No importa. Si agregó gusto. No agregó gusto. Está prohibido. A Val Karet. Pero Karet. Que es la peor castigo. Es una desconexión espiritual del alma. Con su fuente. Así también como una muerte prematura. Premadura. Pero Karet. Está prohibido de orden bíblico. Inclusive si uno no puede. No tiene gusto al Hometz. Siempre y cuando está ahí. Está prohibido. Pero Karet solo recibe si realmente probó el Hometz. O sea. Si el Hometz agregó gusto. ¿Sí? Ahí es cuando tiene Hometz. Pero la prohibición está siempre. Como los otros prohibiciones. ¿Sí? Que tiene que tener gusto. Como Shekazú. Besimant. Afmenbeit. Como dice. En el capítulo 342. Subi Yore Deah. Simant. Zadekalef. Y en la sección de Yore Deah. En Shulchan Aruch. El capítulo 91. Esa es la sexta mitzvá. O sea. Que no puede haber ninguna mezcla de Hometz. Inclusive. Mitzvá 7. Lejol Matzah. B'lel Tedvad Benizal. La mitzvá positiva. De comer matzah. En el día 15 de Nizal. La noche. Perdón. La noche 15 de Nizal. Y después también se repite esa mitzvá. En la noche del 16. Fuera de Israel. Y Jeth. La octava mitzvá. De orden bíblica. Y la última. Es una mitzvá positiva. Lesaper Betziyad Mitzray. En Batolailah. Una mitzvá positiva. De contar. De hablar. Sobre el éxodo de Egipto. En esa noche. Entonces tenemos acá. Las 8 mitzvot. De vuelta vamos a repasarlas. Tenemos la mitzvá. De. No se puede comer Hometz. Desde el 14 en adelante. Destruir el Hometz. Desde el 14 al mediodía en adelante. No se puede ver Hometz. Todos los 7 días. No se puede poseer Hometz. Todos los 7 días. Inclusive si no lo ve. No se puede comer Hometz. Los 7 días de Pesach. No se puede comer. Inclusive algo que tiene una mezcla de Hometz. Si. Número 6. Número 7. Hay que. Comer Matzah. En la noche del 15. Y. Número 8. De contar. Acerca de la historia. De Pesach. Esas son las mitzvot bíblicas. De vuelta. También hay mitzvot. Mitzvot rabínicas. Por ejemplo. El comer Maror. Que es una discusión. Si hoy en día es una mitzvot o no. Y otras mitzvot. Que. Vamos a ver. Vamos a ver más adelante. Pero estas son las 8. Bíblicas. Y ahora vamos a ver. Cómo se cumplen estas 8 mitzvot. Hasta el último detalle. Se ve. Se escucha. Se movilla la pantalla con el texto. Porque ya terminamos con ese texto. Ok. Bueno. Dice así. Empezamos. Por estudiar. Acerca del tema. De cuándo empieza. Todo el tema de Pesach. Todo el tema de Pesach. Dice nuestros sabios. Empieza 30 días. Antes. De Pesach. Como sabemos. Dice la Gemara. Que 30 días antes. De cada fiesta. Reunían nuestros sabios. Y los líderes. Los rabinos. Durante las generaciones. Reunían a sus congregaciones. Y les enseñaban. Las leyes. De. Esa fiesta. La fiesta que viene. Hay que empezar a estudiar. 30 días antes. Y hoy en día. Siendo que ya. Todas las leyes. Están impresas. Y los libros. Son accesibles. Especialmente hoy en día. Con la globalización. Y el internet. Uno. Tiene la obligación. De. Empezar a estudiar. Personalmente. Las leyes. De los libros. No lo tiene que escuchar un rabino. Porque ya están todas escritas. 30 días antes. Para asegurarse. Que cuando llegue. La fiesta de Pesach. Uno sepa. Todas las leyes. Y sepa. Cómo cumplirla. Exactamente. Como Dios quiere. Que la cumplamos. Ahora. Hay una costumbre. En Jabad. Que es. De no comer. Matzah. Ya desde Purim. O sea. Purim. Es exactamente. 30 días antes de Pesach. En Purim. Ya paramos. De comer matzah. ¿Por qué? Para cuando llegamos. Al ceder. De esta manera. Tenemos como un antojo. Para comer matzah. Porque no lo probamos. Ya hace más de 30 días. Ahora. Todos tienen esta costumbre. Jabad. Es más estricto. Dice. 30 días antes de Pesach. Ya no se puede comer matzah. En otras comunidades. Se acostumbra. El día. O sea. El día antes del ceder. Que no se come matzah. Otros tienen una semana. Cada uno tiene su. Su costumbre. Tiene que consultar. Con su rabino. Ortodoxo. Local. Competente. Pero la costumbre de. La costumbre de Jabad. Son 30 días. Ahora también. Desde este punto en adelante. En realidad ya. Desde Purim. Hay que cuidarse. De no comer. Cosas de Hametz. Cerca de libros. Que se puede quedar pegado. Etcétera. También así. En las prendas. No poner cosas de Hametz. No llevar Hametz a los cuartos. Y eso. Bueno. Eso no es una ley. Pero cada uno. Tiene que cuidarse. Para que cuando llegue Pesach. Ya. Esté todo limpio. Y que no. Uno no. Llegue a encontrarse. Con Hametz. Durante el Pesach. Ahora vamos a ver. Acerca. Eso es en general. Que hay que saber. Antes que empiece el mes de Nisan. O sea. Hay que estudiar las leyes. Hay que prepararse. Hay que parar de comer Matzah. Y hay que preparar la casa. Empezar ya. A cuidarse. De que no llegue Hametz. A ningún lugar. Ahora vamos a ver. Acerca del mes de Nisan. Que es tan especial. Del mes de Nisan. El mes en el cual. Se encuentra. La fiesta de Pesach. Y que empieza. Catorce días antes. De Pesach. Hay cosas especiales. Que ya empieza. Desde el primer día del mes. Que este año. Se convierte en el mes. Y el mes de Nisan. Cae. El martes. En. Cinco de abril. Rosh Hodesh Nisan. Que es un día. Solo un día de Rosh Hodesh. Dice así. En general. El mes de Nisan. Es un mes alegre. Y todo el mes. No se dice Tajanún. No se dice las suplicaciones. Después la Tefilá. Después de Shubana Esre. Que se dice. Y también. Aquello que se dice antes. En los Korbanot. Por qué. Porque su mes alegre. Los primeros doce días. De este mes. Fueron los doce días. En los cuales. Los jefes. De las tribus. Inauguraron. El tabernáculo. Y cada día. Traían. Un sacrificio. Y decían. Alabanzas. O sea. Era un tiempo festivo. Y empezó. De Rosh Chodich Nisan. Hasta el día doce. Por lo tanto. En esos días. No se dice Tajanún. Y allá. Desde el catorce. Hasta el final de Pesach. Tampoco se dice Tajanún. Tampoco se dice las suplicaciones. Porque. Es Pesach. Entonces. Siendo que la gran mayoría del mes. Ya. Está. En un. En un. Mour. Festivo. Por lo tanto. Todo el mes. No se dice Tajanún. También. Hay que. Se agrega. Después la Tefilá. Se dice. La Parshad de los Nesim. Si. Se lee. Detrás del Sidur. No se cuáles Sidurim todos usan. Pero está ahí. Se lee la lectura. Personalmente. Cada uno dice. Acerca de. Lee. Acerca de cada. Cada jefe de tribu. Dice. Que. Que sacrificio trajo. Cuando se inauguró el templo. Y eso es algo especial. Que vemos en el mes de Nisan. O sea. En las plegarias. Aparte de no decir Tajanún. Se agrega eso. En los primeros 12 días. Ahora dice así. Hay algo especial. También. Una brajada especial. Que se puede cumplir. Solo en el mes de Nisan. Esa es la brajada. De los árboles. El mes de Nisan. Es. La primavera. Es cuando empieza la primavera. En el hemisferio norte. Por lo tanto. Hay una brajada. Especial. Que se dice. Que es así. Barujatá. Y me lo que hay. No me lo jalan. Bendito. Eres tú. Dios. Rey del universo. Yelohi. 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 Un árbol. Frutal. Que recién está. Recién está. Sprouting. No sé cómo se dice en español. Pero que recién está. Empezando la flor. Que lleva después. A la fruta. Hay árboles especiales. También para esto. Y no sé los nombres. Eso es una. Brajada especial. Que se puede hacer. En el mes de Niza. Ok, otra cosa Importante Que es una costumbre De hace muchos, muchos años Del pueblo judío Que eso es Kim Ha de Pis Ha O sea, se llama la harina De Pesach La harina de Pesach Que es esto Es una costumbre de ya desde hace Siglos, que en cada comunidad Se junta plata Para aquellos que no pueden Cumplir Pesach Comprar matzah y vino Como debe para Celebrar la fiesta de Pesach Y en cada comunidad tiene que haber Algún Alguna persona, no sé si es el rabino O si es el Dirigente comunitario Donde juntan dinero Para que cada familia judía De la ciudad No pueda Quedarse Sin las necesidades Básicas Para cumplir Pesach Como Dios manda Eso es algo muy importante Cada uno Tiene que Dar cuanto pueda Hay una fundación Muy grande Llamada Colel Jabad Que fue fundada Que fue fundada por El Admur Ayakim Es la chedaká Más Anciana Más No sé Que funciona Por más años En Israel Fue fundada por El Admur Ayakim Por el primer rebe de Jabad Hace más de 200 años Y desde entonces Sigue Y ellos reparten Mucha comida A todos A una cantidad Enorme Antigua Gracias Cantidad enorme De Gente inicial Necesitada Y si ustedes Por alguna razón No tienen Gente local Que necesita O no saben Cómo llegar a ellos Siempre Es muy importante Ayudar a aquellos Necesitados En Israel Lo pueden buscar En Google Colel Jabad Debe ser Colel Jabad.org Probablemente Colel Jabad.org Algo así Muy importante Esta mitzvah Y de hecho Decimos En el principio De la Gada Anunciamos Decimos Decimos Este es el pan De aflicción Que comieron Nuestros padres Cuando salieron De Egipto Todo aquel Que tiene hambre Todo aquel Que necesitado Venga y come O sea Empezamos Nuestro seder De Pesaj Invitando Aquella gente Que no puede Tener un seder Propio O sea Que es muy importante Especial Siempre es Especialmente En la fiesta De Pesaj Preocuparse Por aquellos Que desafortunadamente No pueden No pueden No pueden Pagar No pueden Tener Un seder Digno Con sus Con sus Medios Que tienen Bueno Eso es otra cosa Importante También De Pesaj Y obviamente Lo antes Que se da El dinero Lo más Más Efecto Va a tener Yo sé Que en Uruguay Beid Javad De Uruguay Tiene Reparte Mucha comida Antes de Pesaj Pollos Y vino Y verduras Y distintas cosas Matzah Aquellos que están En Uruguay Pueden Ir a Beid Javad Y en cada comunidad Tiene que haber Tal fundación Eso es Acerca de Víspera de Pesaj O sea Antes de Pesaj Vamos a ver ahora Acerca de la Matzah La Matzah Es una parte Muy importante Muy integral Como vimos Es una mitzvah Bíblica Un orden bíblico De Dar De comer Matzah En la primera Y segunda noche De Pesaj Y por lo tanto Por lo tanto Si vamos a contestar Esta pregunta rápido Pesaj empieza El 18 de abril A la noche Con la puesta del sol El 18 de abril A la noche Empieza Pesaj Por lo tanto Es muy importante Comer El mejor tipo De Matzah En la noche De Pesaj Y asegurarse Que uno come Matzah Realmente Kashor Y que fue cuidada De la mejor manera Vamos a ver ahora Que significa eso Hay Matzah Común Y hay Matzah Shmurah Matzah Común Es la Matzah Que La Matzah Común O sea Que Se Agarraron Trigo ¿Sí? Harina sola No Jamex Harina sola No puede ser Jamex Se tiene que mezclar Con agua Entonces agarran Harina común Kashor Y la mezclan con agua Y los ingredientes De Matzah Shmurah De Matzah Es solo harina y agua Y lo mezclan Y lo pasan Lo Hace Matzah En menos de 18 minutos Para que no leude Y lo hacen a través A través de las máquinas Ahora Eso hoy en día Las máquinas Obviamente Todo el sistema Maquinario Es muy avanzado Y no hay ninguna razón Por qué pensar Que no Que no Es Hacerle Pesaj Pero siempre Especialmente En la fiesta de Pesaj Como vamos a ver Más adelante Tratamos de tener Extra cuidado Cuidado extra Y hacer las cosas Un poquito más Estricto Para asegurarnos Que Hasul Shalom Hasul Shalom Especialmente Cuando llega La mitzvah De Matzah Que es Una de las mitzvah Principales Una mitzvah bíblica Como vimos Es mejor Usar la Matzah Shmurah La Matzah Shmurah Es Matzah Que fue cuidada Desde el momento Que se plantó Del momento Que plantaron el trigo Y cosecharon el trigo Del momento Que se cosechó Asegurar Que no vino En contacto Con agua Y Está hecho a mano Si quieren Les puedo mandar Después el Shihur Les muestro Les mando un link Para un video Donde muestran Como se hace La Matzah Shmurah Desde el principio Hasta el final Y Se cuida Desde el momento Que se cosecha Hasta el momento Que Lo ponen en la caja Y lo encierran Está Extremadamente Cuidado Por lo tanto Es muy importante Conseguir esta Matzah Shmurah Y En Javad Solo se come Matzah Shmurah Durante todo el Pesach Pero muchas otras comunidades Comen Por lo menos Para las tres Matzahs Del primer sed Las tres Matzahs Del segundo sed Comen la Matzah Shmurah Es bastante cara La verdad Sale No sé Más o menos Tres dólares Por Matzah Tres dólares Por Matzah Y Pero Es importante Y Cada uno Puede conseguir Su Matzah Shmurah En su Beit Javad Local Probablemente O si no Les puedo mandar Acá De vuelta Al final de Shigur Háganme acordar Les puedo mandar Un link Donde Hay distintas compañías Que mandan Matzah Shmurah Que cada judío Tenga por lo menos Matzah Shmurah Hecha a mano Para las noches Del seder Y por lo tanto Javad Siempre reparte Matzot Shmurot En todas partes del mundo Para que los judíos Puedan cumplir Con esta mitzvah De Matzah Esta mitzvah tan importante De la manera Más Más Linda posible También es una costumbre En el mundo en general O sea No solo Javad De uno Va a la Panadería de Matzah Y participa En La Matzah Mismo Yo fui este año Cada familia Tiene su día Y hacen la Matzot Y es algo muy lindo Y ¿Por qué? Para poder participar De esta mitzvah Tan importante Bueno Eso es la Matzah Ahora pasamos Al Shabbat Previo a Pesach El Shabbat Previo a Pesach Se llama Shabbat El Gran Shabbat ¿Por qué se llama El Gran Shabbat? Porque en este Shabbat Pasó un milagro grande ¿Cuál fue el milagro grande? En ese Shabbat O sea En el año En el cual salieron De Egipto En el año 2448 Es la creación Del mundo Ese Shabbat Fue el día En el cual Los judíos Agarraron Los carneros Para ofrecerlos Como sacrificios Y Que eso era Una Deidad Egipcia Cuando vieron Los egipcios Eso Les preguntaron ¿Qué están haciendo Ustedes? Y ellos Les dijeron Que estamos Haciendo esto Porque mañana Vamos a salir Dios nos va a salvar Y va a matar Hoy de noche A todos los Primogénitos egipcios Y para que Dios Salve O sea Para que el ángel Salte Sobre las casas De Una oveja No sé ¿Qué dije? ¿Qué dije? Oveja Si fue una oveja Para que Dios Para que Sobreviva Los primogénitos judíos Nos mandaron Que Ponemos A estas ovejas Y pongamos La sangre Sobre Si fue oveja La sangre Sobre los marcos De la puerta Y cuando Escucharon eso Los egipcios Empezaron a pelear Fue una revolución Interna Un poco Como pasó En Egipto Este año Y